Comenzamos con nuestra rutina para tren superior con liga de resistencia. Nos vamos a colocar para hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer abdomen con brazo en conjunto. 1, subimos rodillas 2 y plancha completa 3. 3, normal 1, subimos rodillas 2 y plancha normal 3. Venga, todo el tiempo de un solo lado. Después vamos a repetir lo mismo en el otro. Aguanta un poquito más. Cambio. Vamos por el otro lado. Repetiremos los mismos ejercicios. Vamos, normal apoyando rodillas, subo rodillas y plancha normal. Venga. Aprieta fuerte los brazos para que trabajen todavía más. Un poquito más. Y la última vez. 1, 2, y plancha normal. Y bien, cambio. Ahora nos vamos a colocar para hacer una plancha normal con la liga, pero aquí debes tratar de separar las manos de modo que trabajes la resistencia. Aprieta fuerte el abdomen y trabaja ahí también los hombros. Haz mucha fuerza con los brazos para que trabajen. Separa, separa, separa. Separa, separa, separa. 5, 4, 3, 2, y 1. Cambio. Nos vamos a colocar para hacer ejercicios de abdominales, pero no sin dejar de trabajar los brazos. Vamos a hacer aperturas. Subo, alejo, abro y regreso. Venga. Mantén en tensión todo tu tren superior. Así que no bajes las piernas en ningún momento. Si no tienes liga en casa, puedes hacer también estos ejercicios sin y de igual manera trabajarás bastante. Cambio. Ahora nos vamos a colocar. Vamos a hacer de lado a lado, manteniendo las piernas en el aire todo el tiempo y el abdomen en tensión. Y abre la liga lo más que puedas. Abre, abre, abre. Y vamos lado a lado. Venga. Mantén la espalda recta. Trata de no encorvarte. Y cambia. Ahora vamos a hacer ejercicio para espalda y pecho. Vamos arriba. Y cuando bajo, abro la liga. Y trabajas también resistencia. Abro. Y cuando llegas arriba, no la cierras por completo. Mantienes una tensión siempre. Aguanta. Aguanta. Abajo. Vamos. Y abajo. Abro. Abajo. Abajo. Y arriba. Subimos y bajamos poco a poco, sin forzar la lumbar. Y manteniendo la resistencia todo el tiempo. Trabaja mucho, mucho los hombros. Venga, no pierdas la tensión. Cambio. Nos colocamos. Vamos a abrir. Es un ejercicio isométrico de abdomen. Y en los brazos vamos a quedarnos abriendo y cerrando. Trata de llevar tus piernas hacia el pecho lo más que puedas. Aprieta fuerte el core. Y no te detengas. Brazos a la altura de los hombros. Y ahora sí. Cambio. Vamos a mantener ahora isometría en los brazos. Y en el abdomen vamos a llevar una pierna hacia el pecho y regreso atrás. La otra y lo mismo hacia atrás. Venga. Yo sé que puedes, no te detengas. Son 40 segundos. Recuerda llevar tu pierna bien cerca al pecho. Y los brazos se recogen al momento de llevar la pierna. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las dos piernas juntas. Y al momento de llegar hacia atrás vamos a abrir la liga un poco. Abro y regreso. Atrás, abro y regreso. Sigue así. Y ahora sí, cambia. Nos colocamos para hacer bíceps, pero tienes que separar la liga de los puños y apretarlos fuerte de modo que estemos trabajando la fuerza y la resistencia. Trata de no balancear los codos. Se quedan al lado del cuerpo todo el tiempo. Y sigue así. Espalda recta, recuerda. Y cambia. Ahora nos colocamos. Vamos a hacer un ejercicio para espalda. Vamos a estirar y recoger. Estira y recoge los brazos hacia tu costado. Al momento de que hagas eso, obviamente abre la liga. Sube también las piernas, aprieta el glúteo para que te dé más estabilidad. Y sigue. Cambio. Dejamos nuestra liga de lado. Ya no la vamos a ocupar. Y nos colocamos para nuestro último ejercicio. Vamos a aguantar unos segundos en plancha y arriba para hacer una lagartija. Venga. Es nuestro último ejercicio. Así que aguanta. No te detengas. Porque ya nos queda muy poco. Si quieres, puedes repetir esta rutina una segunda vez para hacer el entrenamiento más completo de tren superior. Y ahora sí, ¡campo! Muchas felicidades. Acabaste esta rutina con éxito. Estira hacia atrás y buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!